El trabajo de Forum tiene gran importancia. En él suelen presentarse muchas ideas que resuelven problemas o situaciones en los diferentes sectores, por ejemplo, en educación. Esto le aporta un gran significado a la carrera de Cultura Física porque permitió extender por toda la provincia de Mayabeque el resultado del aprendizaje de Bolívar a través de Teleforma, de Moodle, que se está implementando en la universidad, que permite conformar los cursos desde semanas, desde temas, como ustedes sean, y esto todo permite la socialización de estos cursos hacia todos los estudiantes, ya que carecían de bibliografía, estos materiales no se usaban, la red no se sabía cómo buscar, y entonces, ¿qué permite todo esto? Empaquetar un grupo cantidad de información en forma de curso que los estudiantes sean capaces de aprender según sus necesidades para su desarrollo propiamente. El trabajo mío es un sistema de actividades para la interpretación de tablas, gráficos de barrio y cálculo de promedio en el grado tercero. Tengo un total de 17 docentes con 309 escolares. ¿Cómo se preparan estos si no tienen por qué via realizarlo? Entonces, el aporte está dado precisamente en la preparación de cada uno de ellos con todas las actividades para la asimilación de este contenido en todas las escuelas de mi municipio. Estas aplicaciones mejoran o agilizan el trabajo en los diferentes centros, sirven como medios de enseñanza, a la vez que estimulan los deseos del estudiante cuyo aprendizaje se torna más original. Arianna Rube, en directo.